Aprobó la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma de ley para considerar el delito de avigiato, el robo de ganado, como delito grave, tipificado como delincuencia organizada, sin derecho a fianza. Ya ese dictamen ya fue aprobado por mayoría con 17 votos a favor y dos abstenciones, que eso es algo muy bueno porque esa Comisión de Justicia ha tenido 187 iniciativas, de las cuales solamente ocho han logrado pasar positivo y esta es una de ellas. Luego de los casos denunciados en todo el país, esta iniciativa fue presentada por el diputado Gerardo Salas hace más de tres meses con el fin de castigar a los responsables de cometer el delito en varios ranchos del país. Y más aún porque ahora los ladrones no solo llegan a las propiedades a robar, sino también a destazar. Esta ley contempla penar y castigar a toda esa red de delincuencia, que eso es lo que nos estamos dando cuenta. Y el robo de la vigiatura no nada más es el ganado, muchas veces lo matan en un sitio, lo destazan, a veces nomás dejan la piel y se llevan la carne. Se pretende con esa reforma castigar desde con dos años de cárcel sin derecho a fianza al delincuente en el robo de ganado menor, mientras en el caso del ganado mayor podría tener una pena máxima de cinco veces más al del robo de ganado menor. Bueno, ahí varía, lo único que sí te dijo es que la gente no va a salir bajo fianza, o sea que ese es un tema importante, y en el ganado menor va de dos a cinco años, y en el ganado menor va de cuatro a ocho a diez años de prisión. Podría ser en febrero, en la sesión ordinaria del Senado, cuando se ponga en discusión en el Pleno de la Cámara la iniciativa de la reforma de ley de la vigiato como delincuencia organizada sin derecho a fianza. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.